Un lamentable hecho se conoció en los primeros minutos de la jornada de hoy en una vivienda ubicada en calle Mahatma Gandhi entre Charlotte Farchail y Charles Chaplin. En este lugar se desplegó un importante operativo policial en torno al hallazgo de los cuerpos de cuatro personas integrantes de una familia. Trabajó en este lugar personal de bomberos puntualmente de la División Rescate y Salvamento con equipamiento especial para este tipo de circunstancias debido a que habrían pasado más de 48 horas desde que se produjo el fallecimiento de esta familia. No trascendió información oficial al respecto pero se estima que el fallecimiento de estas cuatro personas dos hijos y el matrimonio habría sido por inhalación de monóxido de carbono. Otro dato que trascendió que el padre de familia era un efectivo policial y que el hallazgo se habría dado cuando sus propios compañeros intentaban comunicarse de manera permanente a través de la vía telefónica y al no suceder, al no tener ningún tipo de respuestas decidieron hacerse presentes en este domicilio encontrando este difícil cuadro de una familia que lamentablemente perdió la vida en este caso nuevamente en un hecho que tiene que ver con la inhalación de monóxido de carbono. Reiteramos, la familia al menos llevaría en el lugar 48 horas sin vida en un hecho que llamó la atención de todos los vecinos. Los cuerpos fueron trasladados en horas de la madrugada a la morgue judicial donde se practicaría la autopsia correspondiente en cada uno de los integrantes de esta familia. Un lamentable hecho que se conoció en las primeras horas del día de hoy nuevamente teniendo como protagonista al monóxido de carbono lamentablemente hubo varios hechos en nuestra provincia relacionados con este tema en este último tiempo lógicamente la tristeza y la preocupación ante un nuevo hecho de estas características. Reiteramos, todo esto sucedió en los primeros minutos de la jornada en una vivienda ubicada en calle Mahatma Gandhi entre calle Charlotte Farchail y Charles Chaplin.